¡Ay, que sea la justicia! ¡Ay, que sea la justicia! Porque él me lo mató, yo no sé por qué, yo no sé, yo no sé. ¿Cómo era su hijo? Él no era tan bueno, pero tampoco era malo. Él no estaba haciendo nada, él estaba tranquilo ahora. ¿Qué le pide usted a las autoridades, señoras? Que se haga justicia. ¡Ay, que no lo suelten! ¡Ay, ay! Que hagan justicia, eso es lo único que le pido a las autoridades aquí. Porque no es verdad que él era un santo, pero en ese momento estaba trabajando en ese punto como puertero, porque era en un punto que estaba trabajando. Y quien lo mató también es un empleado del punto, de Magal. Lo único que le pido a las autoridades es que tomen cárter en el asunto. Y que ese joven que está ahí adentro, las consecuencias que mis hijas están pasando hoy en día, yo quiero que él la pague con justicia. ¿Cómo pasó todo? Supuestamente, supuestamente era Magal y el papá de mi hija que estaban en discusiones, y el tipo supuestamente se metió en discusiones. ¿Qué tiempo tenía él trabajando en ese punto? Como casi dos meses. ¿Cuáles eran las funciones de él? Puesteros nada más, él era más puestillado, más nada. ¿Pateador? Ajá. ¿El que lo mató, qué función tenía? Pesador era ya. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Que hagan justicia sobre ese caso. Bueno, esperamos que se haga justicia, porque lamentablemente, aunque él estuviera en ese sitio, pero esperamos que las autoridades actúen y vean lo que se puede hacer, porque fue un ser humano. No, esperamos que lo agarren al matador. ¿Qué le dicen a ustedes? ¿Cómo ocurrió todo? No, no, solamente llamaron a mi hermana y le dijeron que él estaba en el hospital herido, y cuando ella llegó, ya lo tenía en sala de cirugía y parece que la valera explosiva, porque le destrozó todo. Murió instantáneo, desde que lo abrieron. ¿A qué se dedicaba él? No, él estaba prácticamente trabajando ahí, en ese punto. ¿En un punto? Sí. No, él estaba prácticamente trabajando ahí, en ese punto.